¿Cómo le va? Muy buenas noches. Seguimos en la cobertura de este proceso electoral que se desarrolla en el estado de Durango. El día de hoy transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones del Museo Francisco Villa en el antiguo palacio de gobierno justo frente a la Plaza Cuarto Centenario. Le comento que la efervescencia de la elección genera reacciones anticipadas de los partidos. Así lo hicieron ya los militantes del Partido de Acción Nacional en voz de Marcelo Torres Cofiño, que se declararon prácticamente ganadores de la elección. Mi compañera Marcela Moreno hace algunos minutos anunciaba las declaraciones de Marcelo Torres Cofiño y el presunto triunfo de José Rosa Saizpuro Torres. Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional hizo lo propio con el presidente de este organismo político en Durango, Ricardo Pacheco, y en voz del propio candidato Esteban Villegas Villarreal. Vamos a escuchar lo que ellos dijeron cerca de las seis de la tarde a través de una rueda de prensa en una reunión que tuvieron los priistas donde anunciaban que prácticamente Esteban Villegas había ganado la elección. Escuchemos. Atenidos a las leyes que nos rigen en materia electoral, que existe suficiente evidencia estadística en las encuestas de salida para afirmar que el candidato a gobernador Esteban Villegas Villarreal es el ganador de esta contienda electoral. Al haber alcanzado el 50% de la votación total contra un 42% del candidato más cercano, ganó este día el pueblo de Durango. Estamos contentos, muy serenos, con la templanza que siempre nos ha caracterizado para poder asumir, por supuesto, los resultados de nuestras encuestas de salida. La verdad, amplias ventajas importantes las comentó ya nuestro presidente del partido, medios de comunicación a nivel nacional, también con sus empresas completamente reconocidas. Hoy ganó Durango. Pero no será hasta que el INE, que es la segunda verdad, quien determine quién ganó la elección y esto tendrá que ser en las horas subsecuentes, ya que el estado de Durango, lo hemos repetido insistentemente a lo largo del día, tiene una alta dispersión poblacional y eso dificultaría que las urnas y las papeletas reales de la elección llegaran hasta la capital para comenzar con los conteos en cada una de las sedes distritales. Es parte de la efervescencia que se vive en esta elección en el estado de Durango. Nosotros regresamos cerca de 50 minutos con más en el programa Cambios, donde debatiremos y donde estaremos dando los primeros resultados un poco más reales, incluso por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Regresamos con la programación de Multimedios Televisión. Gracias. Esto es Elector 2016. Gracias. Gracias. Gracias.